...hay menos enfermedades y casos vinculados a situaciones respiratorias, sobre todo en los niños. Estamos con el doctor Eber Cuenca, neumólogo de la clínica Respira Vida, porque vamos a hablar de la obstrucción nasal en los niños. Doctor, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Claro, un tema muy importante es porque muchos niños lo padecen y los padres sufren bastante, ¿no? Que es la obstrucción nasal en los niños. Muchos padres me dicen, doctor, mi hijito, duerme con la boca abierta, doctor. Una vez un padre de familia me dijo, doctor, mi hijo cuando duerme, últimamente no puede dormir porque a veces le tapa de noche y se incomoda para dormir, doctor, y se mueve y a veces no duerme muy bien. Y mi hijo se levanta muy cansado y se va al colegio cansado a estudiar, ¿no? Entonces, la obstrucción nasal, ¿no? Tiene varios, puede causar por varias enfermedades, pero miren, no solamente es obstrucción nasal, también hay gente, niños también le, la nariz le destila, le chorrea la nariz a los niños, estornudan, motean. Y, obviamente, el síntoma más principal que es la obstrucción nasal, ¿no? Entonces, ahora, hay que buscar causas a este síntoma respiratorio llamado obstrucción nasal. Las cosas son diversas, ¿no? Una es la reditis alérgica, es una inflamación de la mucosa de la fosa nasal, ¿no? Que al inflamarse produce moco y, obviamente, ese moco más la inflamación, el niño tapa, obstruye su nariz y el niño no puede respirar y abre la boca para dormir, ¿no? Obviamente, los síntomas son por momentos o por temporadas, ¿no? El niño todavía está tranquilo, el niño, jugando, pero a la noche o al día siguiente está con la nariz obstruida y no puede respirar, ¿no? Otra enfermedad también que puede causar la obstrucción nasal en los niños es la llamada adenoide. Muchos padres le tienen miedo a la adenoide, ¿no? Por la operación, justamente, ¿no? No, toda adenoide es operación, por si acaso. Antiguamente, la adenoide, antiguamente, del 2000 años para atrás, era operación por tamaño de la adenoide. Hoy en día, no. Hoy en día es por afectación. Un niño puede tener adenoides grandes, pero, sin embargo, respira muy bien, cierra la boca al dormir, no hay poter operar, ¿no? Más del tamaño, ahora este, afecte la respiración del niño, ¿no? Entonces, es importante. Otra también que puede causar son las sinusitis en ciertos niños, depende de la edad, te acuerdo de la edad, ¿no? A más grandesitos, la sinusitis produce también una inflamación y pólipos nasales que también lleva inflamación y el niño va a tener que abrir la boca para respirar por momentos, ¿no? Durma con la boca abierta, se le tapa la nariz y se incomoda para dormir. El papá está cada rato mirando a su hijo, durma o no duerme, ¿no? Entonces, este es muy importante. Ahora, mucha gente cuando se dice la palabra alergia, minimiza la palabra alergia, ¿no? Pero, obviamente, ¿por qué? Porque muchas alergias son leves, ¿no? Estornudan, motean, se les limpia y se les pasa rápido, ¿no? O le dan un medicamento para la alergia y mejoran rápidamente, ¿no? Pero hay alergias que pueden ser moderadas o severas. Sobre todo esas alergias que pueden afectar la vida del niño. No duerme bien, no respira bien, tiene la boca abierta muy constante, está estornuda y tiene chorreo nasal, ¿no? La llamada rinorrea, ¿no? Entonces, si los síntomas son más persistentes, afectan la vida del niño diariamente, hablamos de una alergia que es grado moderado y severo, ¿no? En estos casos, no van a mejorar rápidamente los medicamentos que uno siempre toma, ¿no? Es importante buscar la causa, primeramente, la causa de la alergia. Saber a qué tiene alergia ese paciente. Claro, saber un correcto diagnóstico. Claro, así es. Para encontrar... Ver la causa de la alergia, así es. Y dos, hay que también destacar la posibilidad de que sea una rinitis vasomotora. La rinitis vasomotora es una enfermedad, también de la fosa nasal, que aparentemente es una rinitis alérgica, pero no, es una rinitis vasomotora y obviamente el tratamiento es diferente. Eso pasa mucho tiempo. Y doctor, en esta confusión, ¿no? O intentos de ir encontrando cuál es el diagnóstico correcto, va pasando el tiempo. Y la pregunta es, ¿podría hacerse crónica la enfermedad si no diagnosticamos? Yo he visto pacientes en la clínica respiradida de niños que tienen seis meses. Seis meses, un año, ¿no? Y lamentablemente, como lo tienen mucho tiempo, los niños acostumbran a abrir la bota en todo momento, ¿no? Y están con la garganta toda reseca. Así es, y tienen la llamada fascia adenoidea, ¿no? El hirro, la boca abierta, los dientes chotitos. Tienen que tener la mentón hacia delante o hacia atrás, ¿no? Entonces se van haciendo una carita de fascia adenoidea, que es porque el paciente respira mucho con la boca abierta, ¿no? Entonces, por consiguiente, también los dientes se achuetan y todo eso, ¿no? Y duran mucho tiempo, meses, años, ¿no? Entonces, por ese motivo es que cuando los síntomas persisten, afecta la vida del paciente, no mejoran los tratamientos establecidos, paramos un rato, hacemos un buen diagnóstico primero, ¿no? Y después de eso, buscar la causa de la alergia, como dije, y también tratar la posibilidad de sinusitis, porque es muy importante. Muchos niños que hemos visto nosotros en la técnica de respirar vida, que tienen obstrucción nasal continua, o, ¿no? A veces no han mejorado en otros sitios, porque han tenido una sinusitis que no ha sido tratada, y obviamente el paciente no ha mejorado del todo de su rite es alérgica, ¿no? Entonces, si el paciente no mejora, hay que ser el paciente, el paciente ha estudiado más exhaustivo. Así es. Ahora, ¿cuáles serían los tratamientos en estos casos que usted ha presentado, ya sabiendo exactamente el diagnóstico? Claro, el tratamiento va a ser de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Pero lo importante es que, en la gran nivel de los casos, ¿no? El tratamiento es médico y la gente mejora bastante, los niños, ¿no? Una vez un paciente me decía, doctor, mi hijita está dos meses que no derme bien, me decía, ¿no? Se obstruye la nariz, se incomoda para dormir, y a veces no duerme nada, me decía. Y se va al colegio cansado, doctor, y me da pena verlo a mi hijita que se va al colegio cansado, ¿no? Hicimos un diagnóstico, tenía una rite es alérgica, acompañando a sinusitis, tratamos las enfermedades, y el niño mejoró bastante, ¿no? Y el papá, lo que yo me dijo, fue en su control, me dijo, doctor, mi hijito ha dormido esta semana tranquilo, y estoy contando por eso, me decía, ¿no? Entonces, es importante. Y tenemos la clínica respiradida, una clínica... ¿Sí, qué llamas? Justo eso, doctor, ¿no? Seguramente quienes hoy nos han visto, padres de familias, han identificado con esta situación, lo importante es que vayan con el especialista adecuado. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, la clínica respiradida, una clínica especializada en enfermedades respiratorias, estamos altamente capacitados en tecnología, pero también en conocimiento, que es lo más importante, ¿no? Estamos en la avenida de equipa 1905 Lince, y en nuestro Facebook Instagram, que mucha gente nos gusta por Facebook, es Clínica Respira Vida. Y nuestra página web, www.clinicarespiravida.com, del doctor Ever Cuenta, ¿no? Y celular va a ser visitas, es el 932-816-222. Están en la televisión, en las pantallas. Bien, doctor, agradecerle por haber estado con nosotros, lo esperamos. Muchísimas gracias.